Mi nombre es Carmen González Muñoz, actualmente cuento con 62 años y soy hija de don Miguelito, el señor Miguel González Pérez, conocido por muchos chautempenses. Hablamos de moda don Miguelito es hablar de 100 años de tradición basándolo en la edad del abuelo. Nos deja un gran legado, un gran compromiso de seguir trabajando sus pequeñas armaditas, como él le llamaba. Nos visitan bastantes clientes con sus nietos y su familia, más que nada, visitándonos en estas fechas, viniendo a adquirir sus moranos, que es un pequeño postrecito que anteriormente lo consumían, porque es un pequeño postre, ¿no? Y para levantar la energía en los ayunos, es lo que consumían ellos, el muégano bañado, el panecillo bañado, el piloncillo invierno.